Hola muy buenas en este caso les traigo un video acerca de como descargar videos de Youtube Facebook y otras redes sociales rápido fácil y sin computaciones sin programas y sin extensiones de navegador que sean molestas simplemente nos vamos a ir a nuestro navegador favorito en este caso yo uso Chrome ojo mi ordenador no es un ordenador super rápido que se diga que es un rápido ya es antiguo y la verdad lo estoy forzando con Windows 10 así que ojo no forzar sus ordenadores con Windows 10 si la capacidad es muy baja de la número de RAM y el procesador simplemente nos vamos a ir a Youtube en nuestro navegador favorito una vez que tenemos lo que es la plataforma de Youtube en nuestra pantalla vamos a elegir el video que queremos elegir en este caso pues voy a elegir este después de activar esta herramienta comenzó a llover dólares con solo ver videos pude acumular este saldo en mi cuenta son ok ya aquí simplemente lo que vamos a hacer es tenemos dos opciones una irnos a la barra de direcciones y ven que se nos pone se nos selecciona todo en azul simplemente vamos a seleccionar lo que es el puntero vamos a colocar el puntero después del punto y las tres dobles vamos a borrar el punto y las tres dobles y en su lugar vamos a colocar dos veces la letra S y vamos a dar enter el navegador nos va a llevar directamente a lo que es la página de savefront.net y nos va a cargar lo que es el video aquí en esta parte de aquí se supone que tendría que estar lo que es la miniatura del video y aquí están lo que son los formatos con la calidad del video que nosotros queremos descargar si le vamos a show more o mostrar más pues se le van a mostrar más formatos y más y más calidades yo lo voy a descargar en mp4 de 360 simplemente este ubico 360 mp4 y el botón que está a la par que dice double add le doy un click se me va a abrir esta página no hay ningún problema la cierro se va a empezar a cargar ok aquí hubo un problema a veces esto falla a ver si a ver si es muy bien aquí ya se ha descargado el video como pueden ver ABA1 damos clic aquí le damos a abrir y se le va a reproducir el anegador que tengamos por defecto en este caso en este caso y si no pueden simplemente se van a la pagina de youtube como siempre vamos a seleccionar lo que es el video que queremos descargar todo esto esta hecho con photoshop si alguna vez trataste de usarlo y te abrumas ahora una vez aquí en el video simplemente vamos a colocar el puntero en medio de la pantalla del video le damos clic derecho y le damos copiar url del video vamos a abrir otra pc en nuestro anegador y vamos a colocar lo que es escfrom.net damos un enter se nos va a abrir esta pantalla aquí simplemente damos un clic y o si no clic derecho y pegar y si se te hace muy complicado pues simplemente un clic normal en la parte donde dice pegue a ti el enlace a un video y damos control v la pagina automáticamente va a detectar lo que es la url del video y va a buscar el video es posible que la pagina no llegue a encontrar el video así que por lo que vas a tener que buscar entre varios videos que no necesariamente tiene que ser el video clic oficial del video o que pues quiero descargar y aquí una vez que se si te lo quiera cargar así de esta manera entonces simplemente le das si lo quieres descargar en 720 simplemente le das en descargar si no pues aquí tu eliges lo que es el formato y la calidad del video mp4 720 mp4 360 le doy tipo 360 se me va a abrir esta pantalla y dice que esta redirigiéndome simplemente la cierro porque a veces salen cosas que pues no me gustaría que aparecieran en mi pantalla una vez que se muestra esa pantalla pues en la parte inferior de mi pantalla en la parte inferior izquierda se va a empezar a notar que ya se esta descargando lo que es el video que quiero que ya puse descargando y de esta manera pues se descargan lo que son los videos de youtube si fuera de facebook simplemente pues nos iríamos a lo que es la página de facebook claro con mi ordenador no es muy fácil descargar videos vamos a buscar un video por ejemplo esta este este es el video de un amigo que es cantante asi que vamos simplemente a darle click derecho al video y buscamos donde diga damos click derecho y buscamos donde diga eeeh eeeh damos click derecho copiar url si no aparece simplemente buscamos el video si no aparece como podemos ver la URL del video si no me equivoco nos vamos a la dirección y seleccionamos lo que es la dirección url de nuestro video en facebook damos control c o clic derecho y copiar luego nos vamos a ir otra vez a la página seleccionamos la parte de buscar la url de nuestro video control v o simplemente clic derecho y pegar la página automáticamente va a buscar el video y nos va a aparecer como pueden ver aquí nos aparece lo que es el video que teníamos en facebook aquí simplemente le damos en descargar mp4sdn para dirigir hacia esta página y simplemente como pueden notar pues ya se empezó a descargar nuestro video de facebook ya podemos cerrar esta página y podemos cerrar lo que es facebook podemos cerrar lo que es youtube y eso es todo ya el video pues ya aquí ya lo tengo descargado simplemente le doy clic en abrir como pueden ver aquí ya lo tengo descargado rápido sin complicaciones si tienen más dudas pues no olviden dejar sus comentarios y pues dejar lo que es sus likes y lo que les gustó lo que no les gustó y que le vuelven a mejorar y bueno estoy para ayudarles muchas gracias esto ha sido todo y espero que les guste compartan y alegrense la vida señores y señoritas niños, jóvenes y ancianos